Aunque a veces suela tanto, y a pesar de los... Bienvenidos a Talk News Ok. Muchos han sido los famosos que se han pronunciado en contra de la situación que se vive en las principales ciudades de Colombia. But you gotta know what I'm about. La actriz colombiana Carmen Villalobos comentó lo siguiente, en estos tiempos que estamos viviendo, debemos contagiarnos de amor al prójimo, de fe, generosidad, empatía y solidaridad, un abrazo muy grande en mi Colombia. Mientras que el cantante colombiano Sebastián Yatra posteó en sus redes sociales el siguiente mensaje, todos amamos a Colombia, mucho dolor ver lo que está pasando en mi país. También el futbolista James Rodríguez comentó lo siguiente, amo mi país como a nadie, y me duele lo que está sucediendo en la distancia aún peor. La cantante Karol G posteó en sus historias lo siguiente, necesitamos ayuda internacional en mi país, las autoridades están haciendo uso excesivo del poder. Maluma por su parte comentó, estamos viviendo momentos tristes y dolorosos, la tolerancia e incertidumbre se han apoderado de nuestras vidas, me uno invitándolos a pensar profundamente en buscar una verdadera paz. El cantante J Balvin también se pronunció con un corto mensaje, en el que invita a buscar la paz y el amor de la situación. Por su parte, Carlos Vives argumentó que lo que está sucediendo en Colombia es muy grave, y hace un llamado urgente a respetar la vida. El cantante colombiano Camilo comentó con el hashtag SOS Colombia, en el que también hace un llamado a las autoridades que están haciendo uso excesivo del poder. Artistas de la talla mundial como Justin Bieber se han pronunciado. El canadiense dijo no estar seguro de lo que está sucediendo, pero puede observar claramente que hay caos en Colombia ahora mismo. Finalmente tenemos a Rosalía, quien en sus historias ha colocado un emoji con la bandera de Colombia, y un corazón blanco que hace referencia a la paz. Sin embargo, artistas como René, Demi Lovato, Nati Natasha, Niki Jan y muchos más se han pronunciado al respecto de la situación. Recuerda que si te gustó el video puedes regalarnos un like, compartir el video y además suscribirte al canal para recibir más noticias todos los días.